Pues retomamos la jornada, espero que hayáis podido coger un poquito de aire y de oxígeno para seguir con nuestro congreso y con estos debates también tan interesantes y tan enriquecedores. Y nada, continuamos con nuestra mesa de experiencias de buenas prácticas en la consolidación de proyectos y servicios de mediación intercultural. Bueno, quiero daros la bienvenida y agradeceros a todas que estéis aquí con nosotras hoy. Y bueno, vamos a comenzar conociendo de primera mano el trabajo que hace la Federación Reza Artemisa, de la mano de Raquel Cortés Escudero, que es mediadora intercultural, y Federico Fernández Hernández, que es coordinador de proyectos también de la Federación Artemisa. Así que, bueno, nos van a hablar un poco integralmente de todo el trabajo que hacen desde la mediación intercultural y específicamente en algunos de los proyectos que hacen también en el ámbito educativo y así damos respuesta también a alguna de las preguntas que habían salido también por el chat. Así que nada, muchísimas gracias y bienvenidos cuando queráis. Muy bien. ¿Le doy? Venga. Bueno, pues lo primero, buenos días y muchísimas gracias por invitarnos. Gracias también por el almuercito, que estaba súper rico todo. Y lo siento un montón para los que no estabais aquí, pero intentaremos con la sonrisa haceros llegar también los saborcillos, ¿no? Y la esencia, que la comida es algo importante. Bueno, mi nombre, como bien han dicho, es Federico, aunque todo el mundo me llama Freddy, y estoy trabajando en Artemisa como coordinador de proyectos, ¿no?, con un montón de labores de gestión. Yo voy a intentar intervenir poco, porque realmente la información y la riqueza la trae Raquel. Y bueno, así como de forma general, Artemisa nace a mediados de la primera década de los años 2000, 2006, con la intención de agrupar diferentes asociaciones que trabajan con población gitana y con un objetivo bastante claro, que es el de intentar que la mujer gitana tome otro papel diferente y además utilizar a la mujer gitana como un elemento transformador también de su comunidad, ¿no? Algo que se encontró y que se detectó por parte de la comunidad gitana y sobre todo de las primeras mujeres que intentaron, que pusieron en marcha este proyecto, ¿no?, que agrupa entidades como Fundación Secretaria de Ojitano, como Alvorea, como Cas Madrid, como Mujeres Opañel, como Barró también, ¿no?, pues era el aprovechar las condiciones particulares de vivencias que tenían las mujeres gitanas para poner en marcha unos proyectos de trabajo que consiguiesen esa transformación, ¿no? Y era efectivamente a través de la mediación, es decir, que la mujer gitana, por su vivencia, por su experiencia, sí que contaba con unas competencias y unas habilidades que venían ya per se en su desarrollo vivencial, ¿no?, y poner esto al servicio de la comunidad gitana y la comunidad en general, ¿no? Entonces, bueno, a partir de ahí se elaboran o se participan diferentes proyectos y, bueno, pues uno de los proyectos es en el que está Raquel ahora mismo trabajando, pero que ella va a contar un poco también qué hacemos desde Artemisa. Luego después, si hay un poco más de tiempo, pues yo también tengo algunas cositas de las que se han ido hablando también para intentar aportar. Sí, sí, qué poco será porque es verdad que ya habéis dado como muchísimas claves y muchísimos elementos, ¿no?, sobre qué es la mediación, ¿no?, y qué significa esto de la mediación. Vale, pues yo soy Raquel, soy mediadora, como ha dicho Freddy, de la Fundación Reza Artemisa y la verdad estoy muy contenta y es todo un honor estar aquí. Voy a hablaros un poquito de lo que se hace en Reza Artemisa. Tenemos varios proyectos, el proyecto de salud, proyecto ARACNEI y proyecto ODS. En el proyecto de salud lo que hacemos es servicio de mediación de salud pública con la comunidad gitana, ¿vale? Entonces, facilitamos comunicación con los profesionales sanitarios, proporcionamos herramientas, formaciones culturales, enclaves culturales. ¿Por qué digo esto? ¿Vale? Porque yo soy gitana, ¿no? Y, pues, es verdad que hablamos el mismo idioma, ¿vale? Pero es que es verdad que hay veces que no nos entendemos. ¿Por qué no nos entendemos? Por esos códigos culturales, ¿no? Entonces, yo creo que el papel de una mediadora gitana en el acompañamiento de familias gitanas en estos procesos de salud, yo creo que es una función principal, ¿no? El dar a conocer a los profesionales, muchas veces, los códigos culturales, ¿no? De nuestra comunidad, ¿vale? También lo que hacemos es la sensibilización en población gitana, ¿vale? Prevención, ¿vale? Damos formaciones en talleres de autocuidado, talleres de hábitos saludables, talleres y formaciones en matrimonios tempranos, ¿vale? ¿Por qué digo todo esto? Porque aquí he puesto un poco los datos de la población gitana, ¿vale? Frente a la comunidad mayoritaria, ¿vale? Y la sociedad mayoritaria. ¿Qué pasa? Que los gitanos vivimos diez años menos que la población mayoritaria, ¿vale? Luego, el 45% de los gitanos menores de 16 años tienen una tasa muy alta, ¿vale? Son fumadores y consumen bebidas alcohólicas, ¿no? Y luego también lo que yo creo que para mí es más significativo, aparte de que vivimos diez años menos que la población mayoritaria, es también que el 76% de jóvenes gitanos entre 16 y 24 años, ¿vale? También están en matrimonios tempranos, ¿vale? Entonces, ¿qué hacemos? Sensibilización a la población gitana en eso, ¿vale? ¿Cómo pueden mejorar, vale? Pues con los talleres de autocuidado, talleres y formaciones en hábitos saludables, talleres y formaciones en matrimonios tempranos, también damos acompañamiento, ¿vale? Proporcionamos consultas a urgencias, aclaramos dudas sobre información, sobre temas sanitarios, gestionamos citas y revisiones, ¿vale? Y también proporcionamos tratamientos, ¿vale? Gestionamos facilitación en tratamientos, por ejemplo, en tratamientos ginecológicos, ¿vale? Para matrimonios tempranos, ¿no? Por así decirlo, métodos anticonceptivos, ¿no? Que yo creo que una niña de 16 años es muy importante que lo conozca, porque sí que es verdad que en nuestra cultura nos solemos casar jóvenes, ¿no? Y empiezan a tener niños desde muy jóvenes, ¿no? Y eso que hace también que te desgastes, ¿no? Que te desgastes y por eso vivimos diez años menos. Tenemos mucho más hijos, ¿vale? Y empezamos, por así decirlo, nuestra máquina, nuestro cuerpo empieza a funcionar mucho antes, ¿no? Entonces, yo creo que todo eso es lo que queremos enfocar en la Fundación Reza Artemisa. Luego está el proyecto ARACNE, ¿vale? Que lo que hacemos es colaboración también con los profesionales de los centros educativos. Formaciones en claves culturales, igual, seguimiento a familias del centro y seguimiento a alumnos y alumnas del centro, ¿vale? Entonces, como he dicho antes y lo vuelvo a repetir, somos todos españoles, ¿vale? Somos gitanos y no tenemos el mismo idioma, ¿vale? Por eso, por los claves culturales. Entonces, yo creo que esto es muy, muy importante, dar formaciones a profesionales para que ellos realmente sepan cómo actuar y cómo abarcar a familias de diferentes minorías étnicas y cómo realmente hacer que esos niños tengan un mejor nivel curricular. Luego también tenemos unos objetivos, ¿vale? Que es ayudar a minimizar el asentismo escolar, ¿vale? Empoderar a los alumnos a través de nuestro grupo de referentes. En el proyecto ARACNE también tenemos un grupo de referentes gitanos, ¿vale? ¿Por qué digo esto? Porque sí que es verdad que el asentismo en la población gitana es bastante alto, ¿no? ¿Por qué? Porque realmente es lo que yo le estaba diciendo a Freddy, ¿no? Bueno, se cumple un poco el efecto Pygmalion, ¿no? La profecía en tu cumplida. Tú tienes que ver, sinceramente, la historia del pueblo gitano, ¿vale? Y por qué está así, ¿vale? Tú, sinceramente, ves a un niño gitano y dices, no, es que no quiere estudiar. Pero tú realmente sabes su historia. ¿Sabes su historia? ¿Sabes lo que le han trasladado las vivencias que ha tenido el racismo que ha tenido que vivir ese niño, ¿no? Entonces, van ahí encima con un nivel curricular más bajo, ¿vale? Y entonces, pues, van y su actitud, ¿qué es? Su actitud es de defensa muchas veces. Su actitud es de decir, bueno, como no tengo el mismo nivel curricular que mis compañeros, pues, voy a, por así decirlo, a hacer una revuelta, ¿no? Y voy a decir, mira, pues yo no estudio, yo no… ¿Por qué esos niños no estudian? ¿Por qué esos niños faltan realmente, no? Porque se están defendiendo, sinceramente, de las experiencias que ellos han vivido, ¿no? Y realmente no se sienten acogidos en los centros educativos, ¿no? Y yo creo que la mediación es un puente fundamental, ¿vale? ¿Para qué? Para que esos niños se sientan acogidos, ¿vale? Estoy hablando de la población gitana porque trabajamos con población gitana, pero también pasa con población inmigrante, ¿vale? Que vienen a colegios y no tienen, a lo mejor, el mismo nivel curricular, se sienten desprotegidos, no hablan el mismo idioma, ¿no? Y dicen, ¿qué hago yo aquí, no? Entonces, toman una actitud de defensa, una actitud conflictiva, empiezan a faltar, ¿vale? Realmente tienes que analizar muy bien a los niños y decir por qué pasa eso, ¿no? Y a las familias también. Y yo creo que el papel de la mediadora es fundamental en esto. También, pues, damos visibilidad a la historia, ¿no? Del pueblo gitano y las diferentes culturas. Yo he puesto aquí, la verdad, he puesto un poco más del proyecto de ese, porque es del proyecto que estoy trabajando ahora, junto con mi compañero Carlos, ¿vale? Tenemos varios objetivos, como hemos dicho, intentamos abarcar varias cosas. Lo primero y fundamental es dar formaciones a profesionales, ¿vale? Para que entiendan, ¿vale? Para que entiendan claves culturales del pueblo gitano, para saber cómo tratar con familias, cómo tratar con los alumnos, ¿vale? Luego, también, lo que queremos, por así decirlo, es empoderar a los niños, ¿vale? Empoderarlos. Sinceramente, cuando voy a los coles y damos talleres, estamos dando talleres de mediación y cultura de paz, ¿vale? En los colegios. Yo creo que la mediación es el puente que une todo, realmente, ¿no? Y digo que los niños son el futuro, ¿no? Y es un honor para mí que haya estos proyectos. ¿Por qué? Porque ves que realmente estás plantando semillitas, ¿no? Estás plantando semillitas en los niños y en el conocimiento de la cultura de paz, de cosas tan importantes como es la cultura de paz y como es la mediación, ¿no? Entonces, plantar esas semillitas a los niños y que los niños vayan cogiendo valores, actitudes y conocimientos enfocados a la mediación y a la cultura de paz, yo creo que es lo fundamental, ¿no? Tenemos que ver cómo está la España de hoy en día, ¿no? Cada vez hay más población migrante, cada vez las minorías somos más mayoría, ¿no? Entonces, yo cuando voy a una clase me encanta porque ahora hay mucha diversidad cultural, ¿no? Entonces, yo siempre que voy a clase no digo que al principio que soy gitana, ¿no? Yo doy la clase y digo, bueno, porque yo soy de una cultura distinta, soy gitana, ¿vale? Entonces, me empiezo a ver a los niños gitanos y decir, ay, eres gitana, sí, aquí hay niños de diferentes culturas, sí, y empiezan, pues yo soy de Camerún, yo soy de Colombia, ¿no? Y ves la diversidad que hay en las clases, ¿vale? Entonces, a mí me encanta, ¿no? ¿Por qué? Porque cada vez, como digo, hay más diversidad y cuando no se entienden las diferencias, ¿vale? Pueden dar paso al conflicto, ¿no? A los prejuicios, al racismo, ¿no? A mí me ven y me dicen, ay, ¿eres gitana? Y claro, también los medios de comunicación han bombardeado mucho, ¿no? Han estereotipado mucho a la mujer gitana, ¿no? Y me dicen, ah, ¿esta gitana? ¿Eres gitana? Sí, entonces tengo que ir a todo mi árbol genealógico, ¿no? Y sobre todo los gitanos dicen, ¿tú eres gitana? Y digo, sí. Entonces, tengo que decir, no, mis padres son gitanos, mis abuelos son gitanos y me dicen, ah, pero entonces estarás casada con un payo o algo, ¿por qué? Porque tienes estudios y digo, no, no. Digo, yo estoy casada también con un gitano. Por ser gitana y por estudiar, ¿vale? No dejo de, por estudiar no dejo de ser más gitana, ¿vale? Al revés. O sea, estoy dando visibilidad a mi pueblo, ¿vale? Entonces, yo creo que esto es fundamental, ¿vale? También me pasa con niños de diferentes culturas, ¿no? Porque sí que es verdad que las minorías nos podemos llegar a entender porque todos sufrimos ese racismo, ¿vale? Los migrantes con los gitanos, por así decirlo, tenemos esa unión. ¿Por qué? Porque todos sufrimos ese racismo, ¿vale? Yo quiero que entendáis un poco a la población gitana, ¿vale? Porque sé que es verdad que hay muchas veces que vienen de otros países, ¿no? Pero es que los gitanos llevamos aquí desde el siglo XIV, ¿vale? Y somos españoles y realmente no nos tratan como españoles. Yo estuve hablando con Jenny, ¿vale? Que era una chica de Camerún que también hizo la formación de mediación conmigo y se pensaban que los gitanos veníamos de un país, ¿vale? En plan, sí, venimos de un país de origen, como que era Gitanolandia o algo de eso, ¿sabes? Como que veníamos de Gitanolandia. En plan, ¿qué son los gitanos? No, los gitanos somos españoles, ¿vale? Sí que es verdad que tenemos un lugar de origen, pero somos una etnia, ¿vale? O sea, estamos tan segregados de la sociedad mayoritaria que piensan que también somos migrantes y no somos migrantes, ¿vale? Entonces, es algo que yo creo que es fundamental. Y en esto lo que estaba diciendo, estamos dando formaciones a profesionales intentando que los niños tengan conocimientos de mediación y de cultura de paz, ¿vale? Y dar ese, por así decirlo, queremos hacer unas comisiones, ¿vale? Y yo las llamo, ya las he bautizado, lo siento, pero las llamo las comisiones interculturales, ¿vale? ¿Por qué? Porque quiero hacer un grupo de chicos y, sobre todo, yo lo que les digo siempre a los chicos, les digo, mira, quiero daros voz, porque vosotros sois el futuro. Siempre hablamos los profesores, los docentes, siempre. Parece que siempre tenemos que hablar nosotros y que ellos no son importantes. Y realmente los institutos, ¿por qué son importantes? Por ellos. Los colegios son importantes, ¿por qué son importantes? Por ellos, ¿no? Entonces, yo realmente lo que pretendemos con estas comisiones es dar voz a los niños, ¿no? Por ejemplo, pongo un ejemplo, si dicen, mira, es que una gitana, yo es que siento que en el cole, pues, sufro mucho racismo o migrante. Yo he venido de otro país y veo que sufro mucho racismo, no me adapto, ¿vale? ¿Por qué sufres ese racismo? A ver, porque a lo mejor hay desconocimiento, desconocimiento de tu pueblo, de tu cultura, pues, vamos a intentar hacer algo, ¿no? Intentar hacer actividades. Y a través de la metodología de aprendizaje y servicio, intentamos que ellos generen esas actividades y esas dinámicas, ¿no? Para, por así decirlo, dar a conocer sus culturas, intentar que haya un vínculo, ¿vale? Entre el instituto, o entre el colegio y entre el niño, ¿vale? Y que también dejen de ver, porque muchos niños gitanos de diferentes minorías, ¿vale? Ven el instituto como una cárcel, como algo que tiene que ser obligatorio y que tengo que venir y ya está, ¿no? Y realmente queremos quitarle ese prejuicio, ¿no? Es decir, no, no, la escuela es buena, la escuela es un lugar seguro donde aprender y donde crecer como persona, ¿no? Entonces, lo que damos a ver un poco es eso. Generamos diferentes dinámicas y juegos en este proyecto, Mediación y Cultura de Paz, y también colaboramos con Espacios de Igualdad. También damos formaciones en Espacios de Igualdad, porque pensamos que, sobre todo, la población gitana desconocen mucho de estos espacios, ¿vale? Entonces, queremos dar visibilidad a la cultura y al pueblo gitano de qué se hace ahí, ¿no? Porque realmente dicen, ¿qué es un espacio? ¿Es eso que se reúnen cuatro chicas y hablan? ¿Qué es eso de un espacio de igualdad, no? Entonces, dar visibilidad, ¿vale? Nos enfocamos, como he dicho, en población gitana, pero abarcamos todas las culturas, ¿vale? Un pequeño, ¿puedo intervenir un momentín? Sí, las comisiones que estaba diciendo Raquel, desde Artemisa, cuando se formuló el proyecto, era intentar generar un aprendizaje por vivencia, ¿no? O sea, que normalmente cuando se habla de comisiones de mediación en los coles, suelen participar niños que suelen ser los más brillantes, los que mejores notas sacan, y esos grupitos donde se toman decisiones y que suelen ser grupos de referencia, están casi siempre excluidos niños que sufren discriminación, racismo, que son menos populares, etcétera, ¿no? Entonces, era como, ¿cómo somos capaces de meter referentes de nuestra cultura? Bueno, de su cultura, yo no, aunque me siento muy cerca, pero casi, casi. Entonces, es como ellos pueden ejercer sus derechos de manera vivencial, es decir, que aprendan a tomar decisiones, que aprendan a consensuar con otros chavales, que su voz se escuche en el centro, es decir, que demos un paso más y que no sean siempre receptores de consumistas o consumidores, ¿no? Perdón, consumistas no, consumidores de todo lo que pasa en el centro, sino que eso también es un agente activo que me enseña a cómo luego después ejercer mi ciudadanía o mis derechos. Perdón, Raquel. No, no, sí, sí. Y, bueno, pues, yo estoy emocionada con las comisiones porque, como decía Freddy, siempre que se da en el grupo de comisiones están los alumnos más brillantes, los delegados, ¿no?, por así decirlo, los que mejores notas sacan. Y los otros, como decir, bueno, yo no quiero participar en esto porque no va conmigo, ¿no? El decir, sí, os queremos, os queremos a todos, queremos a los alumnos brillantes, pero también a los que sacan malas notas, también a los que son de otras culturas. Queremos a todos y queremos que todos se unan, queremos que realmente haya un vínculo, que esa segregación no exista. Entonces, yo he puesto que por qué es importante el acceso a los recursos, ¿vale? ¿Por qué? Porque sin recursos no hay mediadoras y sin mediadoras no existe la labor de los proyectos. Mira todos los proyectos que estamos haciendo en la Fundación Red Artemisa y en muchas asociaciones y en fundaciones que es un labor increíble, ¿no? Como decía María Ángeles, todo el trabajo que se está haciendo en la salud con mujeres víctimas de violencia de género, ¿no? Yo creo que es muy, muy importante y el punto de inflexión y, como he dicho, el puente de todo esto lo da una persona mediadora. Lo da una persona mediadora. No sé si hay más… Vale. La otra diapositiva no sé por qué no me va, pero sí que es verdad que quería resaltar… Vale. Esa es. Vale. Quería resaltar lo que hacen un poco las diferentes asociaciones, pero sobre todo… La federación como tal. Eso es. Entonces, lo que hace es, primero, ven diamantes en bruto, ¿vale? ¿Por qué digo que ven diamantes en bruto? Porque es lo que estaba diciendo. No. Esta sociedad existe mucho la titulitis, ¿no? Existe mucho la titulitis. ¿Qué pasa? Que hay muchas mujeres gitanas que no han podido optar a una educación o no tienen títulos. ¿Pero qué tienen? Pues tienen un montón de habilidades sociales. Tienen códigos culturales que nosotros no conocemos. ¿Y eso qué es? Eso es un diamante. Que si trabajamos con ellas, que si las formamos, ¿vale? Podemos incorporarlas al mercado laboral, ¿vale? Y pueden hacer muchas labores. Y es verdad que hay mucha gente que tiene muchísimas carreras, ¿vale? Y no hacen lo mismo, o sea, vamos a ver, no hacen lo mismo que una mediadora, por ejemplo, que conoce las claves culturales, que una mediadora gitana y a lo mejor puede tener cinco carreras. Pero ha venido una gitana y ha resuelto el conflicto que tenía, ¿no? Y la otra persona que tenía cinco carreras no lo ha hecho. ¿Por qué? Porque tiene, por así decirlo, muchas cualidades. Habilidades sociales, códigos culturales que conocen. Entonces, todas las fundaciones de aquí, sobre todo Federación Red Artemisa, lo ha captado. Nos han formado, nos han incorporado y también he puesto aquí que vamos evolucionando. ¿Por qué? Yo voy a poner mi ejemplo personal, ¿vale? Yo me saqué la ESO e hice el curso de mediación porque yo siempre he querido estudiar, he estado estudiando, me he sido recepcionista, no sé qué, pero realmente no encontraba lo que me gustaba. No sabía lo que me gustaba. Entonces, dije, bueno, me voy a meter a esto de la mediación a ver qué tal, porque estaba haciendo administración y me aburrí mucho. Digo, bueno, a ver qué tal, ¿no? Entonces, yo tengo 23 años, solo tenía la ESO y me metí y yo pensaba que no me iban a acoger, ¿no? No me iban a incorporar al mercado laboral. Yo lo hice como decir, bueno, voy a hacer algún curso y ya está, por tener algo, porque soy una chica que no puedo parar. Soy una chica muy productiva y que no puedo parar. Siempre tengo que constantemente estar trabajando, estudiando. Si no me gusta una cosa, bueno, pues me meto a otra, ¿no? Y siempre tengo que estar haciendo cosas. Entonces, lo hice y me sorprendió muchísimo cuando terminé el curso y me dieron una posibilidad de trabajar. O sea, fue algo increíble. ¿Por qué? Porque no solo eso me dan la posibilidad de trabajar, ¿vale? Me han formado, ya tengo mi título de mediadora, pero también me dan la oportunidad de seguir formándome, ¿vale? Yo, por ejemplo, ahora no puedo hacer el acceso a la universidad porque tengo 23 años, pero sí que quiero hacer el acceso a grado superior. ¿Para qué? Para hacer trabajo social, para ser trabajadora social, ¿no? Entonces, la Federación Reza Artemisa me ayuda, me está ayudando un montón en este proceso también, ¿vale? Entonces, ya estoy trabajando, ¿vale? Ya tengo algo, ya tengo un título, ya estoy trabajando y encima me dan la oportunidad de poder evolucionar. O sea, me dan la oportunidad de ir subiendo rango, por así decirlo, ¿no? Y lo que yo quiero es eso, ser trabajadora social, ¿no? Y la verdad que para mí es todo un privilegio y un honor estar en esta fundación y ver que realmente hay personas que sí estamos buscando un bien común y un bien común para la sociedad, ¿no? Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. La verdad es que creo que has aportado unas claves, habéis aportado los dos, ¿no? Unas claves súper importantes. Y sí me gustaría decirte que no es solamente te están dando una oportunidad, te la estás ganando y te la estás labrando tú, ¿no? Que esto siempre parece que cuando recibimos tantas violencias, ¿no? En todos los espacios en el día a día, ¿no? Como estabas comentando, ¿no? Al final me queda mucho también con esa reflexión de que el ámbito educativo debe ser un espacio seguro, pero sigue sin serlo, ¿no? Para muchísimas personas. Entonces, todavía tenemos que seguir en ese proceso de transformación, como tú decías, ¿no? Y que la mediación intercultural sea ese canal y ese puente para transformarlo, ¿no? Y en ese sentido creo que las entidades, las asociaciones, las empresas, el ámbito público también sigue siendo lo mismo, ¿no? Debería, ¿no? Es un compromiso como empresa o como institución dar oportunidades a todas las personas trabajadoras, ¿no? Y garantizar esa evolución, generar, ¿no? Un espacio seguro de trabajo, un espacio donde poder seguir desarrollando y seguir creciendo. Y ese valor es tuyo. Y lo único que, bueno, como no estamos acostumbrados a que algunas entidades, ¿no? Garanticen esos espacios, pues a veces parece que tenemos que agradecerlo, pero es tu derecho, ¿no? Al final, y eso es lo importante que puedas ejercerlo. Al final, yo creo que esa es la clave. Y me ha inspirado un poco, pues también, a parte del trabajo que impulsamos también desde UNAV, ¿no? En ese sentido, el seguir contribuyendo con estos procesos, ¿no? Formativos, de desarrollo personal y profesional, que yo creo que son claves, ¿no? Y es una forma como de tejer ese puente, además, desde todo lo que estáis trabajando, ¿no? En las escuelas, ¿no? Y todo ese trabajo que estáis, bueno, en las escuelas y en el ámbito sanitario y tal, hacerlo coherente también dentro de vuestra propia organización, ¿no? Y creo que eso también es ese proceso de evaluación y de transformación que llevamos hablando toda la mañana de que es lo que somos también como entidades. O sea que, nada, muchas gracias también por todo el trabajo. No sé si online hay alguna pregunta. Si no, continuamos y recogemos todas las preguntas. Vale, todas las preguntas al final. Y si queréis, luego seguimos debatiendo conjuntamente. Le voy a dar paso a la compañera Laila Belash, que es compañera de Salud Entre Culturas. Es una asociación especializada en mediación en el ámbito de la salud. Y está impulsando una revolución en la mediación en el ámbito de la salud también a nivel de diferentes comunidades autónomas. Así que creo que también va a ser una experiencia bastante importante e interesante. Y cuando quieras, Laila. Pues, como bien ha dicho, mi nombre es Laila. Soy mediadora intercultural en Salud Entre Culturas. Nosotros no dedicamos… Cuando estabas hablando, me ha recordado muchísimo a lo que hacemos nosotros en Salud Entre Culturas. Estamos más centrados en el ámbito sanitario. Es verdad que damos muchos talleres, hacemos muchas formaciones, como lo que decía mi compañera aquí, ir a dar charlas a otras ONGs, a otras asociaciones o a colegios. Es verdad que hemos hecho también en la Semana de la Cultura en el Coliseo francés. Dimos ahí una charla y me ha sorprendido también mucho que es verdad que lo vemos de la forma que solo los ricos, por decirlo de alguna forma, van a colegios privados. Me ha sorprendido que ha habido mucho bagaje cultural, muchas personas de otras culturas. Y lo que decía al principio, que hacemos más o menos lo que hacéis vosotros. Nosotros en Salud Entre Culturas hacemos muchas cosas, pero también hacemos el curso de mediación intercultural, que este año ha sido la octava edición de este curso. Y antes de empezar todo esto a explicar, Salud Entre Culturas nació como una asociación debido a que dentro del Hospital Ramón y Cajal, que es donde nos encontramos aquí en Madrid, pues pasaba muchísimo, formamos parte de enfermedades infecciosas. Y un día surgió el problema de que llegaban muchos inmigrantes a consulta y uno de los médicos, que se llama Rogelio, que es el que ha tenido la iniciativa de formar Salud Entre Culturas, pues viendo la situación de cómo llegaban inmigrantes, decía, hombre, sí que llegan personas de todos lados, pero al final el principal problema es que no los entendemos. O sea, podemos meterlos a consulta, pero la cuestión está ahí, que es la barrera idiomática. Entonces, se empezó el proceso con Rogelio y con una profesora, una estudiante del Máster de Traducción e Interpretación de Alcalá de Henares. Y ahí se empezó todo esto, fue creciendo, eran dos personas, de repente al segundo o tercer año empezaron tres, y así durante muchos años ya hemos empezado a crecer, que ahora mismo somos en plantilla presencial nueve personas, que es ya para mí de verdad que ha sido como un boom, porque es verdad que antes no se podía, porque no se podía por la invisibilidad, que no hay visibilidad hacia los mediadores, y también por el tema de salud, porque muchas veces sí que decimos, sí, para el tema judicial siempre obligatoriamente tiene que haber un intérprete, sí, un intérprete mediador, pero para el tema de salud, que es un tema súper importante, pues como que, bueno, eso es secundario y cuando pasa gente a la consulta, bueno, si es que esta persona me entiende, no te entiende, simplemente porque te diga que sí no quiere decir que te entienda. Y encima luego añadirle al tema de que la sanidad no es lo mismo la sanidad de aquí, si ya se diferencia entre comunidades autónomas, pues ya no me quiero imaginar a otros países que no, por ejemplo en mi caso, que soy marroquí, no tienen nada que ver la sanidad de aquí con la de Marruecos, se parece mucho más a la francesa, pero sí que es verdad que público, de público no tiene absolutamente nada, pagas por todo, la gente pues va al médico cuando ya no puede más, no existe la prevención, no existe absolutamente nada, es como me pongo mala, bueno, ya se me pasará, o medicina tradicional, o ya se me pasará, o cuando te encuentras ya fatal, fatal es cuando decides ser al médico, o no, porque no tienes oportunidad de llegar o porque no tienes, el tema de la economía también influye mucho, pues esto es lo que hay. El tema de mediación intercultural nosotros, como decía antes, lo hacemos en Bilbao, en Elche, no hemos incrementado en Bilbao o Elche, y aquí en Madrid. Este año es el octavo en Madrid, en Elche intentamos, es verdad que vamos a llevarlo también más allá, que es por España de momento, a ver si en algún momento podemos salir de España, que ojalá mientras se hagan las cosas bien y se pueda consolidar aquí, pues ya miramos otros horizontes. Nosotros optamos también no solo por la formación, que antes decíais muchos, la titulación, la titulación es verdad que yo soy una persona, yo soy filóloga, aparte de mediadora, soy filóloga, es verdad que yo cuando acabé la carrera he sido como, ¿y ahora qué? O sea, el tener título no te garantiza absolutamente nada hoy en día, sobre todo aquí en España, no sé, otros países la verdad que no conozco mucho, pero sí que es verdad que aquí en España el tener título tampoco te garantiza grandes cosas. Y cuando acabé la carrera he sido, vale, ¿ahora hacia dónde tiro? Porque filología árabe, pues bueno, ¿qué vas a hacer con eso? De hecho, para ser intérprete jurado necesitas hacer otro examen aparte, etcétera. Todo te pone en trabas, vayas por donde vayas. Entonces, me topé con Salud Entre Culturas, de formaciones que había hecho antes con ellos, de charlas a las que acudí, también de UNAV, que me apuntó absolutamente todo lo que me llega por correo, me apunto, soy como, ah, Laila, sí, claro, aquí está otra vez. Soy la pesada de los cursos y de las charlas. Y bueno, pues en Salud Entre Culturas, de repente me dieron la oportunidad de entrar en el curso. Es verdad que el curso no es que se entre porque tengas una carrera aquí de, no sé, nosotros optamos por gente que tenga idiomas minoritarios, porque es verdad que el tema de hablar inglés para nuestras consultas, pues no hay mucho inglés que atendamos, pero sí es verdad que atendemos a mucha población migrante, por ejemplo, de subsahariana, de África del Norte, del Magreb, como Argelia, Marruecos. Y dentro de Marruecos, pues existe no solo el marroquí, pero la gente cuando te dice de Marruecos, ah, sí, habla marroquí. No, no habla marroquí, hay muchísimos dialectos dentro de Marruecos y, de hecho, yo he optado a entrar en Salud Entre Culturas por eso mismo, por la minoría que es yo hablo bereber, hablarte marroquí, hablo bereber. Y entonces, por eso se puede entrar. Entonces, no es ya, intentamos formar a la gente no solo por sus carreras académicas, sino gente que tiene mucho que ofrecer, como decía antes mi compañera, que tenga claves culturales en, pues, que tenga recorrido en una cultura, o que conozca, pues, cosas que no puede, que no cualquiera puede conocer. Y es verdad, eso es una suerte, pero a veces no se lo tiene en cuenta. Y en Salud Entre Culturas, pues, se tiene mucho en cuenta esa parte, el tema de hablar idiomas minoritarios, y también se exige que haya un nivel de español, pues, un B2 mínimo, pues, para que se sepa que tienes conocimiento en el idioma y que vas a hacer las interpretaciones. Hablabais mucho de puentes y puentes y puentes, y es verdad que nosotros, uno de los módulos nuestros de mediación se llama Creando Puentes, Interpretación y Mediación Intercultural, y aparte de los talleres y las formaciones que hacemos a los mediadores, también hacemos formación a personal sanitario, porque no sirve de nada solo formar a los mediadores, sino también formar a las personas con las que vayamos a trabajar, que sepan de nuestra existencia, porque muchas veces el rechazo viene de parte del personal sanitario, hace nosotros, es como, ah, claro, tú, bueno, pues, venga, interpreta, lo decía antes una compañera, háblale en el moro ese que habláis vosotros y venga, acabamos. Por desgracia, existe, sigue existiendo, y estamos intentando luchar y estamos intentando hacernos visibles para que se nos reconozca, para que se nos vea, porque es verdad que hacemos mucho trabajo interno y mucho trabajo hacia los demás, pero sí que es verdad que necesitamos a alguien que nos reconozca, que vea que realmente hacemos falta, que existimos, porque además somos un puente que facilita la comunicación. Yo, en Salud entre Culturas, el tema de la interpretación, nosotros somos mediadores, hacemos que llegue el mensaje de un lado a otro. Yo, muchas veces, el tema de la confidencialidad lo marcamos muchísimo, el tema de imparcialidad, porque hay que ser imparcial, yo no voy a ponerme ni de parte del médico ni de parte del paciente, yo soy una figura, la tercera en discordia, por decirlo de alguna forma, que estoy ahí para escuchar a las dos personas y para hacer llegar el mensaje. Es verdad que en Salud entre Culturas no formamos a la gente en el ámbito sanitario, más que en otras cosas, porque es verdad que existen muchas barreras para entrar dentro de Salud, porque ahora en Madrid es una cosa complicadísima, no cualquiera puede acceder al sistema sanitario, y ya han empezado un poco, por decirlo así, ha sido una forma a facilitar las cosas, pero siempre tiene sus matices, que es, si quieres acceder al sistema sanitario, tiene que ser por un supuesto de salud pública, que, claro, salud pública, pues que tengas tuberculosis, que seas una persona que vive con VIH, porque de otra forma, una persona embarazada, porque de otra forma no puedes acceder, si tienes un problema intestinal o lo que sea, no formas parte de salud pública, por lo tanto, se te rechaza. Y eso es una cosa que es muy dura, porque ves gente que de verdad lo necesita, necesita acceder al sistema sanitario, y son trabas y trabas administrativas, que al final lo que haces a ti como persona que estás intentando ayudar a la otra, pues también te genera un poco de frustración. Luego, por otro lado, lo que decía de hacemos formaciones a personal sanitario, y este año va el segundo, vamos a hacer por el segundo año consecutivo, con Castilla-La Mancha, el hospital de Guadalajara, son ellos los que nos han contratado desde la Consejería de Sanidad de Castilla-La Mancha para llevar a cabo la mediación intercultural dentro del hospital de Guadalajara. Y la verdad que es de agradecer, porque se ve, por una parte, satisfactorio, porque se ve que nuestro trabajo funciona, que hace falta, porque si no son los primeros de Guadalajara que nos contratan por su cuenta, porque es verdad que el hecho de que estemos aquí, de que funcionemos, no es porque lo paga la Comunidad de Madrid, ni mucho menos, es porque estamos cofinanciados por la Unión Europea y por el Ministerio de Igualdad, Inclusión y Seguridad Social. Y, claro, nosotros no podemos funcionar, como decía antes, en Bilbao, por ejemplo, ya hemos aparcado, por lo menos por este año, la formación de mediación, porque para nosotros es más importante sí formar a mediadores, pero también es importante que esos mediadores que ya están formados, pues que tengan una base, que se asientan en ese sitio y que tengan trabajo. No es simplemente, como decían antes, venga, que es un colaborador y que lo haga porque le apetece, porque es una buena persona y porque quiere ayudar. No, también queremos que se le reconozca como un trabajo como tal, porque lo es, al fin y al cabo, el hecho de acercar una parte y la otra es muy importante para nosotros. Y también yo, como lo comentabas tú antes, es verdad que mi experiencia ha sido como parecía la tuya. Yo, cuando estudiaba en el colegio, era como, ya ahora hacía donde tiro. Yo era la única, no sé si antes no había mucha gente, pero sí que es verdad que de mi clase era la única persona que era de otro país y eso era una cosa como muy todo el rato. Ah, pero que tú piensas seguir estudiando, piensas hacer algo, porque claro, las marroquísos, que hacéis muy jóvenes, tenéis hijos y os dedicáis a las labores del hogar. Es como, no generalices, no metas a todo el mundo en un solo saco, porque somos muchas y somos muy diversas todas. Entonces, una de las cosas es eso, que como que la gente te pone trabas, como que te frenan a la hora de querer tú continuar. Y lo digo mucho por ese lado, el tema de la educación, que hay que educar, hay que seguir dando formaciones, hay que, porque hay muchísima gente que no sabe de nosotros, que no o directamente sabe, pero se cree que, pues eso, que vienes de ayudante y no es así. Estamos haciendo un trabajo que no es fácil. No es fácil por todo lo que conlleva, por la carga emocional, porque es verdad que vivimos situaciones con personas que son, yo antes me las llevaba a mi casa, era como un tuntun todo el rato de pensar, cómo estará esta persona, cómo le irá, etcétera. Y no es un trabajo fácil y estamos empleando todo nuestro esfuerzo, todas nuestras ganas en hacer formaciones, en concienciar a la gente de que estas cosas se tienen que hacer y de que estas problemáticas existen y de que hay que vivir todos en sociedad, porque al fin y al cabo, es como se decía antes aquí, esto ha existido siempre y siempre va a seguir existiendo. Y por mi parte, sobre todo para el tema de salud, porque yo creo que todo el mundo tiene derecho a una asistencia sanitaria, porque tenemos derecho a saber qué es lo que nos pasa y de qué forma. O sea, no es, entro a una consulta y me va a soltar el rollo el médico porque ha pasado mucho, ha habido un montón de compañeras que están de acuerdo conmigo y cada vez que llegamos a una consulta es como, ah, bueno, ya me han tendido todo, ya no hace falta. O sea, no es que no haga falta, si una vez que han pasado un montón de anécdotas que he tenido yo y una de las, por no decir, de las peores, ha sido que me entro a una consulta por llegar tarde, llegué un poco tarde porque entre moverte a un lado y a otro, os decía que en plan, ya somos ocho o nueve, pero somos de diferentes idiomas. Entonces, de árabe somos dos, una compañera y yo, pero cuando no está ella, estoy yo, pues no damos abasto muchas veces y llega la consulta y ya abro la puerta, le toco, digo, hola, buenos días, hola, la intérprete, pues explico mi figura, ah, sí, sí, no te preocupes, ya me ha entendido todo, ya está bien y yo, vale. Entonces, ya, claro, yo como mediadora no me puedo quedar callada y decir, sí, tengo que asegurarme de que la persona ha entendido realmente porque es un derecho que tiene esa persona de entender todo lo que se le ha dicho y de qué manera y entonces me dijo, sí, sí, ha entendido todo, no te preocupes, ya ha firmado los papeles y ya os podéis ir y yo entonces le pregunté a la paciente y le dije, has entendido lo que te ha dicho o el papel que has firmado y me dijo, sí, sí, que me van a sacar sangre y yo, bueno, entonces yo le pregunté a la persona sanitaria y le dije, le van a sacar sangre porque la persona, o sea, la paciente ha entendido que lo que ha firmado es simplemente para que se le saque sangre, no, mucho lejos, ni mucho menos porque era para la transfusión de sangre en caso de que necesite sangre en una intervención quirúrgica y al explicárselo a la paciente me dijo, pero qué dice, yo no quiero firmar eso, rómpelo porque yo no voy a entrar a ningún quirófano, claro, lo firma un viernes y el lunes tenía la intervención, esa persona no tenía ni idea de lo que se le va a hacer, entonces ahí se ve como, entonces muchas veces digo que no, que no hay que quedarse en el sí, me ha entendido a todo porque la persona te ha dicho que sí, de hecho, muchas de las veces cuando más sí es, escuches, más no es, o sea, no he entendido absolutamente nada y se lo tienes que volver a explicar de cero y no sé si he explicado todo lo que, porque Salud entre Culturas es verdad que es mucho, yo no he traído una presentación como han dicho mis compañeros, seguramente se me haya quedado muchas cosas atrás, pero he intentado pues resumirlo de la mejor forma posible y gracias. Muchísimas gracias Laila porque yo creo que has apuntado un montón de claves y podemos ver un poco la envergadura también de la importancia de la mediación en el ámbito sanitario a ese nivel, como estabas comentando, y también la capacidad de replicar estas iniciativas y estos proyectos a nivel, en otros territorios, ¿no? Entonces, en ese sentido te quería preguntar un poco, pues, sobre esa experiencia, ¿no? Tenéis este ejemplo de buenas prácticas que esto parece como imposible y una utopía, un hospital te llama y te dice venga, venid a trabajar aquí, ¿no? O sea, esto es, por un lado, es maravilloso saber de que existen estas iniciativas porque si un hospital puede es que pueden todos, ¿no? Entonces, parece que esto es algo muy utópico y que soñamos, ¿no? Las entidades o las personas cuando reclamamos derechos parece que todo es un sueño, pero no es un sueño, puede ser una realidad si hay un compromiso, ¿no? Entonces, esto yo creo que es una clave y, bueno, pues, saber un poco más cómo es esa experiencia, ¿no? De replicar estos proyectos en otros territorios, cómo lo habéis ido haciendo, cómo lo habéis ido desarrollando y conocer esa ardua labor, ¿no? De consolidar proyectos porque si es difícil incluso en el territorio donde estás asentada, ¿no? Cuando lo vas multiplicando en otros territorios, a veces esas complejidades también son muchísimo mayores. Sí, es lo que decía antes que ha sido el primero de los hospitales que ha dicho oye, esto realmente hace falta, que es una cosa que me sorprende mucho porque es verdad que en el Ramón y Cajal estamos ahí, llevamos, pues, desde el 2006 estando ahí y hay muchos que no saben que estamos ahí, o sea, dentro del Ramón y Cajal y que gracias a las formaciones que hemos estado haciendo ya sea fuera de lo que es el Ramón y Cajal porque es verdad que hemos hecho formaciones en Guadalajara talleres que ha estado haciendo mi compañera Cristina que es antropóloga y enfermera y es ella la que lleva el tema de los talleres y entonces, gracias a ese, pues, a estos proyectos que hemos estado pequeños pero a la vez que han hecho mucho eco, pues, nos han llamado de Guadalajara que si podíamos formar parte del hospital, pues, iniciarnos en ese hospital, pues, de una manera temporal pero al final resulta que, como decía antes, se ha hecho bien el trabajo, se ve que es necesario y que lo necesitan de verdad y que, jolín, pues, ya que está, pues, aprovecharlo y no solo, no simplemente decir, venga, va, pues, colaboráis, no, sino que haya gente que de verdad reconoce nuestro trabajo y que quiera seguir adelante. Es un trayecto, ha sido un poco lento, por decirlo de alguna forma, porque sí que es verdad que tiene sus complicaciones por la parte que, como decía, somos solo nueve personas en la plantilla, entre el coordinador, luego, los intérpretes, pues, no somos muchos, por lo menos, de parte de árabe y somos dos, pero también es verdad que hay colaboradores que, cuando los necesitamos de manera esporádica, pues, hacen intervenciones fuera y, poco a poco, pues, empezamos a ir dos veces por semana de manera presencial. Ha habido momentos, épocas en que ha habido muchísimo volumen de trabajo y es verdad que han tenido como sacrificar, por decirlo, de alguna manera, intervenciones que se han hecho, o sea, que se podían hacer fuera del Ramón y Cajal, dentro de Madrid, pero fuera del área del Ramón y Cajal, lo hemos medio sacrificado porque no llegamos a todo, es verdad que es imposible, por eso digo que se necesita echarle, por decirlo, de alguna forma más, billete a todo esto y, poco a poco, pues, hemos empezado de una manera, como decía, yendo dos veces a la semana y cuando creíamos que ya se va a acabar porque teníamos el contrato por un año, cuando creíamos que ya no iba a seguir más, de repente, pues, han dicho, oye, otro año más, por favor, y aquí estamos y ojalá que continúe más y que haya más hospitales que tomen esta iniciativa y que, porque es realmente importante. En ese sentido, preguntaros a todas las ponentes sobre cómo podemos hacer las entidades o qué experiencias tenéis vosotras en la consolidación de proyectos y servicios de mediación, ¿no? Porque, como dices, vosotros lleváis desde el 2006, vosotros lleváis, no me he quedado yo creo con el año, desde el 2006 también, vale. muchísimo tiempo, muchísimo campo de trabajo y tenemos la sensación de que seguimos como en un ámbito muy incipiente, ¿no? Pues lo que decíamos, sigue primando este tema del voluntarismo, dependemos un poco de las subvenciones, hay pocas iniciativas, ¿no? recursos públicos que estén dispuestos, a veces hasta te echan de una consulta, ¿no? Te tienen en cuenta en una consulta y dices, no, si encima de que no os cuesto dinero, ¿no? Encima de que vengo aquí para garantizar el derecho de una persona, encima se pone en cuestión mi papel, ¿no? Pero no se le pregunta directamente al usuario o la usuaria si realmente quiere volver a tener esta consulta con un mediador o una mediadora, sino que directamente el profesional decide, ¿no? Entonces, este tipo de situaciones como que siguen siendo como un reto. Entonces, en ese sentido, preguntaros, ¿cuál es vuestra experiencia, ¿no? En toda esta trayectoria, ¿cómo habéis conseguido ir consolidando vuestros proyectos y vuestros servicios y qué retos veis en todo este trabajo? Bueno, pues le voy a dar yo un poco. Yo creo que lo han dicho antes también en el espacio anterior que es un poco el trabajo bien hecho, ¿no? El demostrar utilidad, el ver que esto está sirviendo, aunque todavía creo que hay una distorsión súper potente de qué significa esto del mediador, ¿no? La mediadora, la mediación, ¿no? En general, porque nosotros estamos recibiendo, en general dependemos de financiación pública, o sea, que esto es como muy básico y privada muy poquito, pero es verdad que sí que está empezando a haber como una necesidad, en el caso de la mediación con la cultura gitana, de tener presencia de mediadoras porque están viendo cierta utilidad, aunque lo están percibiendo como si fuesen unos policías o unos apagafuegos. Es verdad que en este último trimestre hemos recibido más de 10, 12 llamadas de centros educativos de Madrid, de la ciudad y de la comunidad de Madrid para decir que qué hacen, porque están enfrentándose a un asentismo alto de chavales, a un poco apego de las familias gitanas en el centro, entonces los centros que realmente están preocupados porque todos los chavales tengan, no sé, el mismo ritmo, que tengan acceso a los mismos derechos y que puedan disfrutar de una educación dentro de la calidad que puedan ofrecer, te llaman como diciendo oye, vente con la varita, lo tocas y a ver si de repente esto se convierte. Empezamos a explicar que esto es una cuestión de un proceso y que para eso tienes que ceder privilegios y que tienes también que dar voz y que tienes que ir acogiendo también todas esas voces. Entonces, por volver otra vez que me he ido por una rama diferente, el tema de ver esa utilidad, de ver que funciona, el trabajo que se está haciendo, está haciendo que sí que se repliquen proyectos o financiaciones que existieron en un primer momento, en ese sentido. Y las alianzas también es algo que está funcionando para mantener esto, es decir, la comunicación, las sinergias que se producen entre las diferentes entidades que formamos parte de la red para abaratar a veces costes, para generar ideas, para pasar o compartir comunicación y conocimiento, entonces, eso está también contribuyendo mucho a esa estabilidad y a que se prolongue en el tiempo. Sí, por nuestra parte, es verdad que ahora por depender de proyectos, etcétera, muchas veces nos vemos en la como no obligación, pero sí que es verdad que es como un poco incómodo el tener que demostrar que estás haciendo realmente ese trabajo porque tienes que recoger firmas de que has estado en un sitio, en otro, etcétera, para demostrarle a los que te financian que estás haciendo tu trabajo y que lo estás haciendo bien. Es verdad que lo que decía antes que muchos, mucho personal sanitario no entiende nuestra figura, no la comparte y por mucho que le expliques no lo quiere entender y no quiere colaborar y hay otros que sin embargo sí que es de manera muy satisfactoria, pues nos agradece nuestro trabajo. ahora es verdad que cada vez lo veo más sobre todo en área alrededor del Ramón y Cajal, en el Ramón y Cajal también muchísimo nos agradece muchísimo nuestra labor, nos llaman muchos, es verdad que nosotros siempre pedimos por el tema de que hay poca gente para los idiomas que se necesita, pedimos siempre con 72 horas de antelación, pero hay veces que te llaman que si estás ahí por favor nos puedes atender y lo ves y ves que realmente hay gente que agradece lo que estás haciendo pero sí que es verdad que se tiene que como que dar mucha más visibilidad, se tiene que reconocer mucho más porque obviamente está muy bonito, muy bien que te digan mira que bien estás ahí pero hay una trayectoria detrás y no siempre se puede permitir que ojalá los proyectos dieran más de si se pudiera contratar a mucha más gente pero es que tiene que ser algo que nazca desde aquí, o sea que la propia Comunidad de Madrid diga oye mira es que esto de verdad hace falta realmente y hay que invertir más en ello, verdad que lo intentamos mucho, hacemos muchísimo por nuestra parte, unos lo valoran y otros pues sin embargo pero nosotros ahí estamos al pie del cañón hasta que por fin un día digan pues mira sí. Claro, al final es un poco esa es la si es verdad que la labor de las entidades siempre de las entidades sociales es poner en jaque digamos la agenda pública y decir oye oye que todo esto nos está escuchando somos esa voz y ese puente con la sociedad en general y las políticas públicas pero nos hemos convertido un poco en el sostén de la garantía de derechos entonces también es como una reflexión ahí de decir no puede ser que dependamos como de subvenciones para hacer un trabajo que se debería garantizar a nivel público qué esfuerzos estamos haciendo como entidades como personas como activistas como mediadoras interculturales para sostener algo que es un ejercicio de derechos que debería ser una garantía pública entonces siempre estamos en esa locura en ese impulso en ese intentar visibilizar y bueno es un reto ahí que tenemos por delante y en ese sentido y en esa línea un poco por lo que hablamos a lo largo de toda la mañana de la profesionalización de la figura de la mediación de las experiencias que también habéis compartido como mediadoras en ese sentido Irene Aterido online comenta bueno por un lado un tremendo agradecimiento a vuestras intervenciones a las dos y también un poco sobre la importancia ella también es mediadora intercultural si no he leído mal y pregunta un poco sobre también los esfuerzos que se hace como profesional en mediación intercultural y cómo trabajar también en los cuidados y en los límites de la profesión que yo creo que también lo hemos ido adelantando también a priori en las primeras mesas esos derechos laborales esa prevención de riesgos en toda esa implicación que va más allá de no solamente bueno por un lado estáis interviniendo en ámbitos de salud que simplemente un concepto básico de que estás en un ámbito sanitario que requiere de unas cuestiones en salud y una prevención de riesgos todos los riesgos de los límites que tiene la institución también en ese sentido en si te aceptan o no entrar todas esas violencias que se sufren en esos espacios en las expectativas que ponen las personas con las que estás interviniendo tanto el profesional pone unas expectativas sobre ti como las personas a las que atienden ponen otras expectativas sobre ti en nuestra experiencia además como estábamos comentando en la atención y la prevención de las violencias de género también esa figura también de conexión de intimidad de confianza eres la persona de referencia para muchas personas en el acceso a recursos públicos y en el ejercicio de sus derechos y eso también impacta emocional y psicológicamente en tu práctica profesional también y a ti como persona entonces en ese sentido reflexionar con todas vosotras cómo podemos seguir mejorando y contribuyendo en esos cuidados tanto como instituciones como profesionales ¿empiezas? no, sí que vale pues yo lo primero que quería decir es que bueno ser mediadora no es fácil vale sí que es verdad que no se nos da la importancia que nos merece el reconocimiento que merecemos vale y encima es que no es nada fácil porque dices bueno si es que es fácil bueno pero es que no es nada fácil ¿no? yo hablo desde mi experiencia ¿no? yo digo bueno me voy a poner el traje de mediadora ¿por qué digo me voy a poner el traje de mediadora? porque es muy difícil ser mediadora ¿vale? muchas veces vienen colegios institutos y nos tienen como policías ¿no? como policías o como apagafuegos como bomberos realmente no se nos da la importancia que debemos por ejemplo voy a intervenir con una familia gitana la familia gitana deposita toda toda su confianza en nosotros ¿por qué? porque nos ven por así decirlo como un referente ¿vale? pero sí que es verdad que las instituciones ¿no? y los servicios educativos nos ven como decir bueno ha venido la gitana para hablar con la gitana ¿no? como que yo digo bueno como que los gitanos tenemos todos un botón ¿vale? que si damos a ese botón vamos a pensar igual ¿no? como que somos robots entonces ah mira pues yo te voy a enseñar a que le des a ese botón al gitano y el gitano inmediatamente se va a comportar de la manera que tú quieres es que eso no es así ¿vale? realmente o sea ¿por qué lo digo de esta manera? porque es que se piensa que somos magos muchas veces ¿vale? o no sé si te pasa a ti con la población marroquí en plan tú habla con con los marroquíes entre vosotros eso entendéis y a ver si me hace caso vamos a ver a ver si me hace caso o sea eso es la labor yo creo que realmente se tiene que legitimar y dar la importancia que se merece a la mediación ¿vale? yo creo que que contamos con muchas cosas que van a nuestra contra ¿vale? que una cosa es la impaciencia del ser humano ¿vale? la impaciencia que queremos todo al momento ¿vale? y sobre todo las instituciones públicas quieren todo al momento cuando hay un conflicto cuando hay cualquier cosa lo quieren todo al momento ¿vale? se ha habido un conflicto con familia gitana a resolverlo y resolverlo de inmediato ¿no? y es que eso no es así todo lleva un proceso ¿vale? todo lleva un proceso y todo cuesta ¿no? entonces yo creo que que lo importante realmente es dar dar el valor a la mediadora lo que estamos haciendo ¿vale? dar formaciones y decir yo siempre digo la mediación no es no es algo a veces inmediato hay a veces que sí que es algo inmediato pero hay a veces que se ve a lo largo del tiempo y nosotros tenemos experiencias como tales ¿no? había muchos colegios y muchos institutos que había mucho asentismo había muchas familias vulnerables bueno la situación ahí era tremenda y a cuestión de tiempo 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 ir trabajando ahora son institutos referentes pero eso que ha sido a lo largo del tiempo ¿no? entonces muchas veces digo bueno me voy a poner el traje de mediadora ¿por qué? porque como he vuelto a decir la familia gitana te dan la confianza ves por otro lado cómo te tratan las instituciones ¿no? y luego también tocas la parte sentimental ¿no? la parte personal de decir es que yo quiero ayudarlos pero a lo mejor no tengo la financiación suficiente los recursos suficientes para ayudarlos ¿qué es lo que puedo hacer? ¿no? y es un poco frustrante pero bueno yo creo que gracias a esto estamos dando a dar y a conocer que esta labor es importante pues yo por mi parte un poco más que añadirle a ella pero sí que es verdad que es difícil es difícil ser mediador y siempre lo digo no cualquiera sirve para ser mediador intercultural porque se necesita muchas veces mucha paciencia muchísima paciencia porque tienes que tienes que tener un saber estar una paciencia que no está no está valorado porque yo muchas veces cuando entramos en consultas y que digo pues soy intérprete voy a interpretar todo lo que se vaya a decir aquí lo voy a interpretar para ambas personas sea del paciente hacia el médico o del médico hacia el paciente e intento muchas veces por favor decirles por favor a los pacientes que si no quieren decir algo que no quieran que vaya a interpretar que no lo digan porque lo voy a interpretar y muchas veces me preguntan que difícil es el tema de que por ejemplo porque existe mucha gente que dicen cosas por lo vagini y tú tienes que interpretar esas cosas que dice por lo vagini entonces es difícil el tema también nosotros abogamos muchísimo por la autonomía del paciente yo no voy a tomar decisiones por parte del paciente en ningún momento siempre le doy la autonomía la importancia que lo hagan ellos mismos y es verdad que insistimos mucho en el tema de la imparcialidad para que pues hombre no estoy ni de parte del médico ni de parte del paciente pero sí que es verdad que a veces surgen conflictos dentro de la consulta como pues racismo pues conflictos constitucionales como que el médico anda este pues yo tengo que intervenir ahí por pesar por mucho que diga lo de la imparcialidad si que veo que vulneran los derechos de una persona pues tengo que intervenir de una manera correcta educada pero hay que intervenir y hay que decirlo por supuesto que es muy complicado muy complicado la figura del mediador y tienes que hacer mucho entrenamiento de paciencia mucho entrenamiento que no lo decía antes también para el tema de que también lo hacemos dentro del curso pues como gestionar esos conflictos con uno mismo que hay cosas que te parecen injustas y como trabajarlas y eso es una de las cosas que tocamos a fondo también en el curso de mediación el tema también del traslado de información de un idioma a otro porque claramente se decía mucho antes que hay claves o hay palabras que no se pueden traducir a otros idiomas pues tienes que hacer un ejercicio de entender de reflexionar de saber cómo hacerle llegar a la otra persona el mensaje es difícil muy difícil pero a medida que pasa el tiempo vas adquiriendo conocimientos vas adquiriendo otras pues otros roles por decirlo de alguna forma y al final acabas pues siendo un buen mediador si que se puede pero necesita mucho trabajo una por aportar en este tema así como muy rápido dos cositas que yo creo que sí que contribuyen a que la figura de la mediadora o de la mediación se refuerce una es espacios como este el generar encuentros donde se comparta qué es lo que se hace qué es lo que no se hace el retroalimentarnos y luego después creo que dentro de los equipos también generar espacios de autocuidado grupal el intentar también reforzarnos un poquito de cómo lo has hecho quitar culpabilidades el entender las cosas de una manera también como un poquito más lógica y esa implicación porque creo que hay una fragilidad muy patente dentro de la figura de la mediación de la mediadora porque estás ahí entre dos puertes y es verdad que hay veces que te ven como referente pero hay veces que te ven como enemigo por las dos partes y al nombrar la mediación como un puente a mí me venía a la cabeza que el puente une pero soporta muchas tensiones y tiene vanos también entonces sí a veces es el escenario de batallas y a veces cuando el conflicto llega a su crisis es el mediador quien está ahí en medio también entonces todas esas cosas creo que necesitan mucho cuidado entonces ahí sí que creo que debemos impulsar y cuidar mucho que existan esos espacios para que se pueda compartir para que se pueda llorar para que se pueda alegrar para que se pueda celebrar bueno pues los espacios emocionales que necesita un grupo yo creo que has dado una clave seguimos estirando la metáfora del puente de que el puente necesita unos buenos cimientos y ahí yo creo que ese es el papel clave de las entidades asociaciones o recursos que estamos ofreciendo mediación y estamos empleando mediadoras mediadores interculturales que creo que nos pasa en general en todo el tercer sector que es tener esa atención a todo el cuidado e implicación emocional que supone para las trabajadoras y los trabajadores que nos dedicamos en lo social y poder tener ese soporte no solamente o sea reflexionando no solamente ya desde los propios equipos y desde el propio trabajo sino tener figuras y un compromiso con esa parte de la prevención y del cuidado de los riesgos laborales de las personas que trabajamos en lo social que eso también es clave y escuchándoos también reflexionado un poco sobre que al final una y otra vez tenemos que explicar que es la mediación la mediación no es convencer como tú estabas diciendo no se trata de que porque yo transmita el mensaje a una familia esa familia va a hacer lo que tú quieres de lo que se trata es que tú comprendas las claves culturales que están afectando a esta familia que esta familia entienda y comprenda los mensajes de lo que tú quieres transmitir y cuál es el fondo de todo esto y vamos a dialogar mediando y moderando para poder llegar a un punto común y vamos a ver qué podemos hacer con esto pasa por las dos partes pasa por la parte de los profesionales hacia la mediadora en plan quiero que se haga lo que yo quiero pero también pasa un poco de parte de la familia porque sí que es verdad que hay a veces que te ven como referente pero hay a veces que te dicen tú como eres gitana eres gitana vale pues me vas a ayudar a cumplir el objetivo que yo quiero yo tengo un conflicto vale pues tú me vas a ayudar y todo va a salir bien entonces no somos policías nosotros abogados somos mediadores yo no estoy a favor de ti porque tú seas gitana no estoy a favor del profesional vale porque porque sea profesional vale entonces yo estoy en la mitad y hay a veces que poner esas barreras es difícil vale porque te ven como gitana y dicen ah es que estás a favor de ellos o los profesionales dicen no es que como es gitana va a estar a favor de los gitanos y tú realmente no estás a favor de nadie y te empiezan por así decirlo a tirar piedras por los dos lados y dices tú pero bueno que es yo solo quiero ayudaros realmente sí es una garantía un poco de la eficacia y la eficiencia de la intervención radica ahí en ese sentido en la mediación es un poco en la línea de lo que tú comentabas también no es solamente interpretar o traducir es que si yo estoy viendo que lo que se está haciendo es una privación de derechos o una mala atención tengo que decirlo y ahí también un poco en base también a esas profesionales o esos profesionales que en algunas ocasiones no validan la figura de la mediación o la rechazan pues poner el foco también de que rechazar la mediación intercultural es negligencia profesional y esto creo que también es importante que le pongamos esas palabras que no se va a llevar de laожí o de la escuela o 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